saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín quiero mostrarte parte de mi jardín y a la vez quiero estar platicando un tema muy importante para cada uno de nosotros sabemos que nos encanta cuidar del jardín y de nuestras flores y de todo lo que tenemos en nuestra casa pero muchas veces nos llenamos de ansiedad y preocupación y este estímulo de manera continua pues puede traer algunos problemitas si persistimos en ello así que te voy a mostrar mi jardín mientras tanto hablamos de eso espero que te guste este vídeo informativo le he estado dando continuidad a muchas de las plantas que ya han ido evolucionando y gracias a Dios no las he perdido así que te voy a mostrar algunas plantas en común son perennes y anuales así que sabrás que muchas de ellas al tiempo pues pueden perder algún follaje pero para mi sorpresa han estado bien hermosas y llenas de flores aún para esta temporada pero lo que también quiero hablarte es algo en base a lo que es la ansiedad y la preocupación que muchas veces nos agobia a todos y cada uno de nosotros y quisiera iniciarte con esta anécdota así que utilizaré un minuto y medio para explicársela en una actividad un psicólogo les explicaba a la audiencia sobre qué pensaban sobre el vaso de agua les mostraba un vaso de agua y les hizo la siguiente pregunta este vaso con agua y creo que voy a buscar pues bien acá tengo el vaso con agua el profesional de la conducta decía cuánto piensan ustedes que pesa este vaso con agua muchos le respondieron 200 250 gramos en fin ejemplificaron la pregunta en base al contenido del vaso más el profesional les dijo lo que contiene el vaso no es tan importante como el peso que contiene el vaso cuando yo lo agarro pueda que durante un día no me pese pueda que durante dos días tienda yo a entender que mi brazo está teniendo una problemática porque lo importante no es lo que contenga el vaso para su peso sino cuánto tiempo yo pueda sostenerlo y esto se dijo en base a las preocupaciones pueda que tú estés preocupado por algo durante unas horas durante la mitad de un día durante un día o varios días estas preocupaciones cuando tienen accederse pues llegan a crear cierta angustia e insatisfacción en nosotros y eso es lo que produce luego la pérdida de sueño pérdida de apetito cambios de humor cambios incluso en nuestras emociones tendemos a estar más airados o más tristes o preocupados por lo mismo porque le damos cabida a ese pensamiento constante por eso yo quiero decirte en este hermoso día regalo del señor que las preocupaciones tendrán un límite y tendrán un lugar hacia donde dirigirse siempre y cuando tú no permitas que tus emociones o tu conducta cambie a raíz de una preocupación salir al jardín y encontrarme con estas bellezas son las cosas que más me emocionan del cultivo en la jardinería al igual que los frutos las flores tienen sus encantos y nos llama muchísimo la atención por ejemplo esta plumbago que se conoce así pero también se llama jazmín jazmín azul este plumbago en cada de estas baquetas hecha flores y hecha semillas y también se puede dar por esquejes pero es sumamente bellísima es una planta que se ha dado bastante grande en el patio y dentro de poco estaremos cortando por ejemplo esquejes como este porque es una planta leñosa estaremos cortando esquejes así de gruesos y vamos a hacer una planta colgante haremos una planta colgante con ella para poder llevarla a otras zonas del jardín porque como les dije tengo diferentes áreas en el patio y algunas plantas que están ubicadas en estas zonas pues no tienen esa facilidad de poder ser vistosas en donde más recibo personas y esta plumbago se ha dado bellísima aquí y quiero mostrarla en otra área así que haremos una maceta colgante con ella te mostraré como lo haremos esta es otra preciosa planta que tengo varias de varios colores pero esta es la más reciente es una de las llegadas a mi jardín que es más nuevecita ya conozco los cuidados de este género a esta se le conoce como tapete es una planta que puede recibir nombre común como clavel del moro damasquina inclusive le puedes conocer como simplemente clavel es una planta bellísima ella puede estar florecida así y tener sus reproducciones entre tres o cuatro meses simplemente debes de optar por colocarle una maceta en la cual pueda contener algo de líquido ya que es una planta que no le gusta que el sustrato esté completamente seco pero tampoco puede estar encharcado debes cuidarla muchas veces de babosas de pulgones esas son las plagas más comunes que esta preciosa flor puede tomar en el jardín pero lo que más me encanta es su reproducción cada uno de estos capullos de flores luego cuando seque echará multitudes de semillas lo que luego vamos entonces utilizar para reproducir esta hermosa planta a mí me encanta seguiremos observando más flores del jardín mira qué bella está esta pilea a esta pelea yo le he hecho varios plantaciones se recorta fácilmente puedes tomar un esqueje de 6 u 8 centímetros y colocar en sustrato el que siempre hemos estado elaborando en el canal estas son las florecitas de esta pelea ellas parecen de cerámica abren sumamente diminuta pero lo que más me gusta de ella es esa es hermosas hojas de color lata verde y plata parecen plásticas son sumamente bellísimas y que si la tienes en una maceta así como esta esta maceta es reciclable esto es un tubo pvc en el cual ella va a poder llenarlo acá tengo también ya lo has visto este también yo lo he reproducido este es un esqueje que coloque acá junto con la pelea y se va a llenar va a regarse por este tubito y también la pelea lo que más me gusta es que ella puede llenar todo eso es bellísima verdad acá donde las tengo el sol no es tan fuerte puesto que tengo una planta de mango es una planta de mango que está posicionado encima del lugar donde tengo estas pequeñas ejemplares pero al caer la tarde pues le da un poco de iluminación y estos rayos de sol son los que permiten que este tipo de plantas pues tengan esa vistosidad esos son uno de los tips que siempre le damos en el canal buscar el lugar el ambiente adecuado para que tus plantas siempre estén en una condición óptima eso evita también muchas plagas que pueden llegar a nuestro jardín el canal mi diario de jardín se especifica en colocar fichas informativas sobre plantas de nuestro jardín hablamos sobre abonados sobre el sustrato sobre el ambiente y el cultivo la reproducción de muchas de nuestras plantas ya no tienes por qué sufrir si una planta en tu jardín está deficiente en el canal te mostramos cómo recuperarla si no te has suscrito te invito a que lo hagas de inmediato dale también a la campanita y por favor déjame un comentario quiero saber de ti esta es otra de las hermosísimas plantas que tengo en mi jardín es pequeña todavía porque es un arbusto es un arbusto que puede ser utilizado como bonsai o para cubrir cetos es sumamente bellísima en meses cálidos ella siempre tendrá flores esta hermosa flor a veces se confunde con otras plantas principalmente el jazmín aunque ella lleva como nombre común también jazmín de nieve copa de nieve pero es inconfundible porque en el centro tiene esos pistilos verás otra planta que tiene la misma flor pero no tiene los pistilos así te podrás dar cuenta la diferencia quiero decirte cómo la cuido esta bella planta está en mi jardín en un área donde si le da el sol ella prefiere que no sea ubicada bajo la sombra de la planta de mango que te digo que tengo arriba así que yo la ubico por esta área donde si tiene bastante iluminación porque es lo que ella más le gusta otra cosa que le gusta es que el suelo sea orgánico por eso yo le facilito lo que son los abonos orgánicos esto es huevo triturado yo lo coloco encima de sus raíces para evitar que las babosas y caracoles pues quieran hacer nido acá en esta planta ya conoces esas bolitas esas bolitas esas bolitas son el abono mineral que yo les he hecho a estas plantas es una planta acidófila también así que ella buscará siempre estar abonada para que su suelo esté adecuado por eso te darás cuenta mírala bien le doy la gloria a dios por ella no tiene hojas manchadas no tiene plagas y está sumamente hermosa sus tallos y sus hojas me dicen que vamos bien en los cuidados la gloria sea para nuestro dios quien pone bonito el jardín a esta plantita le gusta el riego pero no el encharcamiento así que en los meses cálidos es bueno que no te olvides de regarla pero nunca le dejes el sustrato seco mientras el sustrato tenga componentes orgánicos estará bastante flexible lo que es muy provechoso para que sus raíces se extiendan y siempre siempre te de flores esta planta siempre siempre tendrá flores por eso es que más me gusta y la ubico siempre en el área del jardín donde necesito que ese color blanco hermoso luzca así que seguimos para ir finalizando si tienes alguna pregunta sobre esta u otras plantas del jardín por favor déjala en los comentarios ya les había mostrado esta belleza en un vídeo informativo que hicimos donde inclusive cultivamos una pero ahora la voy a agregar a esta ficha para mostrársela a una amiga que en el día de ayer me envió un mensaje que la suya tenía hojas totalmente amarillas entonces en este preámbulo del vídeo quiero indicarles que este tipo de plantas que tiene estos tallos carnosos como siempre les he dicho y almacenan alimentos en esos tallos entonces qué pasa cuando nosotros le abonamos con algún producto o abono que ellos no les gusta pues presentan un amarillento en la totalidad de sus hojas cuando es por plaga o por ambiente empiezan los bordes a ponerse amarillos o algunas que otras áreas pero cuando es la hoja totalmente tiene que ver con el suelo y el alimento que la planta ha recibido de algún abono así que cuidemos de no provocarle a nuestras plantas una sobresaturación de abonos y si eso sucede colócalo en riego por inmersión o trata de que la planta reciba riegos para que eso que contiene el suelo pues salga de inmediato y la planta no tenga esas deficiencias como puedes ver me encanta y se lo dije a mi amiga por whatsapp le coloco las cáscaras de cebolla porque sé que es un protector contra esas plagas y contra esas deficiencias que mi planta necesita este tipo de planta en particular con esos tallos carnosos necesita que el abono sea adecuado es por eso que para finalizar te quiero decirte que en isaías 26 3 dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado así que no te preocupes en exceso las preocupaciones son parte de nuestra naturaleza porque es nuestra responsabilidad de la que está en juego pero muchas de ellas cuando ubicamos ese pensamiento de manera continua y excesiva en nuestra mente es entonces donde vienen los desórdenes conductuales perdemos el sueño el apetito y tenemos incapacidad para responder así que no permitas que aquel problema o preocupación se exceda en tu vida hasta un día será el peso del vaso de agua sé que ya te he mostrado lo preciosa de esta planta colgante esta es una planta bastante hermosa y también muy frondosa si puedes ver está grandísima ya dentro de poco voy a peinar un poquito más el follaje de la misma y te he puesto el vídeo informativo sobre cómo logramos que ella se ponga de esta manera esta hermosa me regalaron un esqueje chiquitito como así y mira ya que hermosa también está ambas les encanta este lugar donde están posicionadas acá tengo la cinta ya que grande y bella está se ha llenado de huelos recuerda que te mostré tres varas con hijuelos y flores ya está llena de huelos esa variedad es hermosísima mira todavía tiene más y vuelos los cuidados con ella como ya te he venido diciendo es un sustrato un sustrato orgánico que no esté encharcado le gusta sentirse que el clima le es propicio pero no el sol directo es decir que la puedes tener en interior pero cerca de una ventana nunca cerrada sin ventilación porque a ella le gusta estar ventilada esta otra cinta es igual el mismo estilo y le gusta también estar ventilada lo que más me gusta de ambas es su fácil cuidado te decía es en esa ocasión el vídeo que te mostré que ella se moría no duraba mucho en mis manos porque yo la regaba demasiado pero aprendí a no hacerlo y mira está llena de huelos incluso hace poco y te lo voy a mostrar voy a aprovechar para mostrarte los en uno de los movimientos porque estoy arreglando un área del jardín una vara de ésta se quebró y tuve que cultivar la te voy a mostrar ahora que está bien bonita también mira esa es la planta que ya está incluso creciendo ese evento hace casi como mes y medio que le pasó y le quite incluso puedes ver todavía hay algunos que tienen la varita el palito quite alguno de los siguelos y lo coloque así mismo todos acá y ya ésta está más grande que lo que estaba cuando con la planta madre así que es sumamente fácil no te niegues la oportunidad de cultivar esta planta porque son bellísimas y muy decorativas te doy las gracias por estar conmigo en este vídeo documentativo sobre nuestro jardín espero que te haya gustado y que podamos seguir compartiendo este y otros vídeos más gracias por compartir los vídeos del canal y gracias por su apoyo que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como este